Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un día más a Resident Evil 4, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, vamos a ver, 6 horas ya vamos, bueno, después de controlar a Ashley, ¿vale? y completar acá el puzzle en 0 coma, a ver, vale, esto por aquí, esto por aquí, y esta hierba rancia, pues la ponemos por aquí mismo, ok, volvemos a estar con Ashley, menos mal, esperemos que. Ok, pues gente, vamos al lío, ¿vale? A ver, ¿qué había que hacer hoy? O sea, ¿qué había que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer en este capítulo? No guardamos lanzacohetes, pero vamos del tirón. Paso de pulirme todas las balas contra el amiguito de esa lanzara. Uh, mamá, vale, 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 vale. Lágrima índigo, nada por aquí, un poquito de munición por acá, vale. Vamos a coger primero antes de yo irme por aquí, voy a ver lo que había por esta zona. Porque si no recuerdo mal, si está esto aquí, creo que es porque se podía un buhonero desde aquí. Vamos a ver. La puerta estaba cerrada, ¿verdad? La ha abierto, efectivamente. Aquí estamos, ¿vale? Vale, entonces. ¿Por aquí sí va el buhonero? Pues no. Ah, no, vale, 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 ya está, ya está, ya está. Correcto. Vámonos de vuelta. Un enternecedor momento en un vagón. Uy, Ashley, cómo nos mira con deseo. Muy bien, vamos al lío. Aquí esto porque os explico, gente, a ver. Ahora mismo la zona Ashley se queda aquí, ¿vale? Sorprendientemente no se la lleva nadie. Lo espera aquí, muy bien. Entonces, a Ashley no se la lleva nadie, pero bueno, a donde vamos hay como tres plataformas con forma de dragón, ¿vale? Que echan fuego y que tienen encima un zombie, ¿vale? Esas plataformas. Los zombies caen de una bala, ¿vale? Una bala los tira, pero hay que darle y se mueven. Entonces, y ahí está lo que nos hace falta. Es decir, si nosotros, a ver, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Mira, sale este tío que hace eso. Entonces, si yo hago así, se cae, ¿vale? Vale, si yo a este tío, vale, a ver, que también tiene otro, le hago lo mismo porque se está moviendo, ¿vale? Ahí, perfecto. Lo que pasa es que nunca he probado a dispararle a las cadenas esas que tiene en el huerto. Nunca lo he probado y debería. Vamos a ver, esto nos lo han dado. 5.000, muy bien. Siguiente. Uy, casi. Morir es vivir, morir es vivir. Ahí está. Muere. Muere, muere. Cerebro, cerebro. Toma, payaso. Vale, han saltado. Ah, no han saltado, vale. Entonces, ahora yo voy a quitar la cinemática, ¿eh, gente? Voy a quitar la cinemática porque es la única manera de darle rápido a este tío. Hostia. Vale, eso me lo han liado, ¿eh? Perfecto. Ok. Problema resuelto. Lo que no entiendo es cómo cayendo en lo harto de esas escaleras la... En fin. Nos han destruido, ¿vale? Bueno, unos dinerillos que nunca nos vienen mal. Y ya nos podemos ir con Ashley. Una vez cojamos esta parte es fácil, ¿vale? Cuando sabe el mecanismo. Vale, ¿cuánto tenemos de esto? ¿Tenemos las tres? Correcto. Tenemos las tres. Nos podemos ir ya. Aquí no hay nada de tesoro ni nada, ¿verdad? Ya lo hemos cogido. Nos largamos. Eh, picha, ¿cómo estamos? Mira, te cuento lo que ha pasado. Verás. Había tres dragones. Vale, que tú no los has visto, pero yo sí. Había tres dragones. Y le he tenido que pegar un tiro, un zombie y le he dicho ¡Bum! Vámonos. Eh, esa puerta. No, pues esa puerta es por la que hemos entrado. Entonces tenemos que ir hasta... ¡Bum! Y abrimos y hay que coger otra vagoneta. Correcto, ya sé por dónde es. Ok. Ya sé lo que toca ahora. Ok, ok, ok. Y ahora puedo. Pues... Bonita decoración, pero falta algo. Eh, a ver. Gente, antes de continuar, importante, ¿eh? No está completo todavía. Vale. Es muy importante que antes de continuar vayamos a por el Magnum, ¿vale? Con Ashley. Vale, porque una vez que volvamos ya no hay vuelta atrás. Entonces, vamos a ver que yo vea el mapa. Correcto. Esa sala es esa de ahí y podemos llegar, ¿verdad? Eh... Correcto. Por aquí. Nos espera un largo paseo, pero llegamos sin problema, ¿vale? Y además no nos vamos a encontrar ni zombie ni nada. Que yo sepa, vaya. Que yo recuerde. Y si no lo encontramos, pues me llevaré un susto del copón porque voy a ir rápido. Así que es lo que hay. ¿Cómo que no hay necesidad de volver al lío? A ver. Vale, espérate. A ver dónde me lleva esto. Es que... Claro, yo con Ashley... De donde la he rescatado, ¿vale? Claro, es que de donde yo he rescatado a Ashley no... Es que no hay opción. O sea, no... A ver. Vale, 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 vale. Vamos a coger la... Vamos a coger la vagoneta que acabamos de dejar atrás, ¿eh? Vamos a ver. Qué importante coger el man, no un palo que se viene ahora. Para que no gastemos en lanzacohetes tontamente contra... Unos enemigos que hay aquí. Ok, venga. Va a ser un poco... Trayecto largo, pero no pasa nada. Venga, para eso estamos. Vale, a ver. Estamos aquí y necesitamos ir ahí. Entonces vamos al fondo y a la derecha. Vale. Eh, munición. Mira lo que le ha pasado a Luis, Ashley. ¿Y? ¿Qué pasa? Oh, que tienes para comp... Menudo trolo. Menudo trolero. Menudo falso. Vamos a ver... Yo tengo aquí espinalas que Ashley me ha dado un puñado. Venga, me piro. Vale, por aquí es... Pues todo el resto y cuando lleguemos a la izquierda. Todo el resto. Daremos al comedor aquel. Donde le pegamos un tiro al pan, al vino y a la carne. Ah, muy bien. ¡Bien! 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 Bueno, es más, eh. No sé, pues sí, sí había enemigos, sí. Me han recibido de puta madre. Muy bien. Vale, es por aquí y por dónde. Vale, ahora a la izquierda. Por aquí. Hostia. ¡Bien! Nos largamos de aquí. Muy bien. Muy bien. Totalmente inmenso. Vale. Pues ya estamos aquí. Aquí dentro hay tesorillo. Vale, ha sido un largo camino, pero hemos llegado. Vamos a ver. No se abre. Está cerrada por el otro lado. Si alguien me echase una mano, podría entrar desde ahí arriba. Ashlee está mamadísima para hacer eso. Ya te lo digo yo. Gracias, hombre. Merece la pena mucho venir aquí. Un frasco de perfume y el verdadero tesoro. Broken Butterfly. Seis balas, ¿verdad? Sí, bueno. Más las que nos dan... Por las que podemos... Por las que tenemos en la recarga. Vale, que son cinco que cogimos en el otro capítulo. ¿Cinco o tres? Tres. ¿En qué momento te he dicho? ¿Quién te ha dicho que te quedes quieta, Ashlee? Vale. Vale, vámonos por donde me hemos venido. Es que había un enemigo, ¿verdad? Que la música no se había acabado cuando eso. Vale. Ya estamos llegando a donde teníamos que ir desde el principio. Así que vamos para allá. Es que no es muy necesario que cojamos el... Si no queremos gastar ahora el lanzacohete. Y, hombre, invertí 30.000 en otro lanzacohete. Pues como que no. Pero... Vale. Vamos a ver. A los dios, Luis. Que te vaya bien en la otra vida. Menos más que no nos tenemos que enfrentar. O sea, si hubieran hecho eso. Que Luis se convierte... Le pinchan algún virus o lo que sea. Y tenemos que enfrentarnos a él. Hubiera sido una jodienda, ¿eh? Tú imagínate que es que tenemos que matar a Luis. Después de lo que nos ha ayudado, se transforma en uno y tenemos que matarlo. O sea, que jodido. Bueno, ya le estoy dando idea a Capcom para el remake. No, de nada. A ver. Ahora sí. Aquí no hay tesoro ni nada, ¿no? No. Pero aquí sí hay una planta en la que hay un cuadro donde hay 5.000 pavos. Así que... Y nos vamos a ir donde estaba Salazar cuando nos saluda, ¿vale? Y desde aquí veríamos el tesoro aquí. Y lo cogeríamos. Y toda la pesca, ¿vale? Venga. Entonces, si no recuerdo mal... Vale. No, no recuerdo mal. Vale. 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 Mira, Hogwarts. Hombre, se parece al castillo del Resident Evil 8. El de por fuera, viéndolo por fuera. Solo que con un poco más de definición. A ver, aquí no hay nada, ¿no? No. A ver, me habría gustado mucho que el castillo hubiera tenido pinturas españolas. Más que nada porque también está en España. Y un castillo señorial, pues, solía tener obras de arte autóctona. Vale, correcto. Esta parte no me gusta nada. A ver... Vale, 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 vale. Vale, sé que hay un tesoro ahí. Sé que tenemos que subir por ahí. Aquí a la derecha no me acuerdo bien lo que hay. O sí me acuerdo bien. Vale, vamos a empezar, gente. Vamos a ir a la izquierda primero, ¿vale? Hierba amarilla. Espinela. Es una puerta verde, nos esperamos. Vamos a ir a la izquierda primero por aquí, al frente. Vale. Vale. Perfecto. Qué cabrón eres, al azar. Qué cabrón eres. La Virgen Mary. Eh... Creo que tú has vivido mucho tiempo. Vamos a ver si puedes sobrevivir esta vez. Pues ya estaría. Mira la Virgen Mary. Aquí hay bala, ¿verdad? Creo que te dan bala aquí, por si eres súper inútil y falla cuatro tiros, ¿vale? En plan, que es complicado que los falle. Pero podría ser, ¿vale? Bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Madre mía. Ok, morir es vivir, morir es vivir. Es hora de asplastar. Venga, Asli, ven. Qué ascomida en las vibraciones estas, tío. Y aquí hay... El Cali de la Reina. Perfecto. Uno de los tesoros que no hacen falta. Por aquí se llega. Vale, aquí. Nos piramos. Que vaya cabrón que es el Salazar. Poniendo las trampas estas. A ver, gente. Parece que no es gran cosa. A ver. Realmente, cuando te lo has pasado tantas veces, pues... Este tipo de cosas, pues... No te pone nervioso. Tengo granada cegadora. Correcto. Tengo granada cegadora. Tengo la escopeta. Sí, pero no sé. No me gusta un mierdón. A ver. Esta parte es que no me gusta nada, tío. Uf, pues... De esto no me acordaba, la verdad. Hostia, Asli. Madre mía. Te ha ido la vida a ellos, Asli. No sé lo que ha hecho ahí, la verdad. Vamos a coger los dodos primero. Que no nos dejemos nada. Que luego ya sabemos lo que pasa. Nos ponemos nerviosos buscando. Por aquí hay una hierba. Mírala. Vamos a ver. Vale. Yo creo que a base de escopeta y de granada. Que la ira del maligno caiga sobre quien profane este cáliz sacrado. Coger el cáliz del rey. Sí. Correcto. Vamos, ve, Asli. Sal de ahí. Dame el favor. Vale. 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 Y ahora... Vale. Importantísimo eso que ha pasado ahí. Vale. 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 Vale, a ver ¡Vente, niña! Vale, vamos a ver Con cuidado, que es que esto es una mierda Vale, esto, gente, no lo tenemos que quitar de en medio rápido A ver Vale, a ver Esto recarga rápido, ¿eh? No lo tenemos que quitar de en medio igual de rápido que el otro Vale, a ver Nunca he probado a pegarle una patada a este dicho No, no puedo ¡Hostia, gente, a correr! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Perfecto! Esta parte me da un asco que no puedo Menos más que tenía granadas cegadoras, ¿eh? No han dado mucho dinero, ¿verdad? Vale, pero Menos más que tenía granadas cegadoras Esto no es un tesoro Vaya Aquí no hay nada más, ¿verdad? Correcto Pues ya tenemos el Kali del Rey y el Kali de la Reina Nos podemos pirar Muestra recuperada Como ya sabréis, Lord Sadler ha eliminado a Luis Serra La muestra ha vuelto al lugar que le corresponde Hubiera preferido que este asunto se hubiera zanjado sin molestar al amo Pero no puedo más que aceptar el resultado con alegría Ahora que la muestra está otra vez Nuestro poder, esa entrometida, lo tendrá más difícil para hacerse con ella Es una lástima que Serra haya tenido que morir Hubiera tenido un futuro próspero de haber mostrado más fe en nuestras creencias Respecto a los dos americanos, el Lord ha dejado su eliminación en nuestras manos No debemos decepcionarlo Es necesario que capturemos a Ashley y la llevemos a su presencia Un momento, voy a ver agua Suficiente, vámonos Aquí hay pila de bichos ahora, ¿no? Correcto Vamos a recargar toda la arma Importante Vale Vale ¡Espera! Vale Vale, esto por aquí Estuvo por aquí, está el tesoro Vaya tieso Me podría haber dado algo más cojones Esto lo recargamos Y vamos a tirar de pistola, yo creo Está el cáliz de la reina Y ahora el del rey Cáliz del rey, muy bien A ver cómo vea yo esto Vale, perfecto Siempre me creo que esta puerta siempre lleva a los dos agarradores Siempre me he pensado, es que nunca espabilo, es que siempre me pasa igual Mira, este huevo me va a poner la vida a mí Por aquí hay un ajedrez Ajedrez de oro Bueno, pues no está aquí Pues me he equivocado Pero por aquí cerca hay un ajedrez Vale, ya está Ya se lo cae ahora Correcto No quiero probar a hacer una cosa, pero bueno A ver gente, por si no lo sabíais Esto, eso de ahí Se puede tirar abajo Vale Entonces Plan No voy a gastar lanzacohetes para probar No voy a hacerlo Pero podría Pero no lo voy a hacer, vale ¿Por qué? ¿Para qué? De normal entramos por aquella puerta Y ahora pues... ¿Cómo no? Otra vez Se la llevan Pero bueno, que pues ya la vamos a hacer ¿Qué? ¡Ashley! ¡Liado! ¡Qué asco de bicho la hostia! Vale Vale, me voy a curar O sea, no me lo voy a pensar mucho Y además Me voy a poner la vida Me va a aumentar la vida máxima Si los pilláis en el aire, gente Están muertos instantáneamente Voy a probar a tirar una granada cegadora Que no recuerdo si funcionaba o no Pero voy a probar a tirarla Ya que la tengo No, no funciona Es una auténtica basura Otra vez que me deje Pues me han dado balas, eh Normalmente están... Tesorillos, no balas Bueno Pues he perdido unos cuantos ojos de estos Creo que lo voy a hacer Vale Bien, uno fuera Dos fuera Tío, no van a venir más bichos Que los necesito, coño Ah, que están ahí Qué asco de ahí Ven aquí Fuera ¿Dónde ha caído? Tío No me jodas que se me ha caído al hondo Tío Vaya inútil Vaya inútil El bicho Bueno Mi amigo el buenero Vamos a ver, compadre Mira, ve Que te explico, verá Se me ha perdido la niña otra vez Así que dame... Dame cosas Doscientos cinco mil Vale Doscientos cinco mil Vale, a ver, primero Venga, pa' adentro Venden Pues mira Trucamos la red nine Esta no Me acabo de pulir una cantidad de pasta Alucinante, tú Por cierto gente, hay un truco, vale Por si no lo sabéis Eh... Si vais con la arma Sin recargar al bonero Y compráis una mejora de capacidad Os pone La munición al máximo Y no tenéis que gastar balas recargando Vamos a ver Ok Me pregunto Si te puedes ver Me, señor Kennedy Si tú incluso Te arrojaré Te arrojaré Primero Vamos a ver si te puedes Te arrojaré Si te arrojaré Te arrojaré Ok 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 Ahí está Que asco me dan, compadre Ostias Cerebro, cerebro Crifo Pfff More Es vivir Es hora de asplastar Fuera, y a ti te quedan dos tiros Ahí, fuera Vale, a ver si llego de aquí Hola Adiós, problema Vale Vale, aquí tenemos el reloj, gente Que el reloj tiene atrancado Vale Listones de madera como este Vale, tiene aquí otro Y el otro, no me acuerdo si está más arriba Sí, lo he visto Pero no sé si hay otro, vale Creo que puede que haya otro Pero bueno, eso lo veré Cuando baje ahora De momento he chapado tres Vamos a ver si más abajo hay otro Vamos a ir de abajo arriba, vale Para no dejarnos nada Venga Es hora de asplastar Una granada que nunca viene mal Cuando se juntan todos los enemigos He venido aquí por 1300 miserables pesetas Impresionante Pero bueno Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo A ver Es que claro Como nos dejemos un trozo de estos de madera Hay que ponerse a buscarle un coñazo que flipa Así que vamos a echar un vistazo A la vez de este ángulo Vale, de aquí se ve mucho mejor Yo no veo nada No sé vosotros Pero yo no veo nada Así que vamos a continuar Vale, la cámara esta nos permite Un poquillo situarnos Y ver si hay algo o no Vale, munición No Yo creo que ya lo hemos hecho todo Desde que entramos Lo hemos tirado todo Creo Lo vamos a ver ahora mismo Vaya Preparación del ritual Gracias a la eficiencia de los novitadores Hemos conseguido capturar a Ashley Debemos prepararla para el ritual sagrado cuanto antes Y convertirla en un miembro de los iluminados Mientras nos preparamos para el ritual Aquellos que lo deseen Podrán ocuparse de nuestro amigo americano Quizá podamos mantenerlo a raya Durante algún tiempo Si atrancamos con algo Los engranajes del reloj de la torre Si lo atascásemos en tres puntos Tendríamos tiempo suficiente Para los preparativos Entonces ya lo hemos hecho todo Gente Ahora ir a entretener A nuestro turista americano Perfecto Wow Vaya grafiquillo La hostia Se veía eso más piselado Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y ¿Qué pasa, primo? A ver, anda Bájate ahí Perfecto Cogedlo 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 Vale, vamos a hacer una cosa Dios Muy bien, amigo Alá A ver Es que me da Nada Vale, por aquí no es Vale, vale Es correcto Vale, vamos a ver Vamos a posicionarnos aquí Aquí más o menos Aquí más o menos Paso esto, eh La verdad es que paso Pero bastante Uf Vale Vamos a ver A ver, estos de aquí Vale Vale, y ahora es Problema Pues Es Bueno El problema está de frente La verdad Vale Vale Perfecto Menos mal que tenemos Este arma Que es Dios Dios, lo que me he chupado De balas aquí Tú Qué asco de bicho Vale, vale Me viene bien Me viene muy bien eso, eh Para apurar la vida al máximo Venga 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 Madre mía Gente Cuánta bala Se traga eso, eh O sea Espectacular, eh Espectacular O sea Vaya lamentable Y es que ni me las da Para recuperar yo Voy a tirar un poco De escopeta Porque es que Hijo mío Que vaya Vaya arma Coño Que es tan normal Que si tuviera más alta dificultad Digo, mira Ya pues ya le vamos a hacer Lo que hay Aquí está mi problema Gente ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo Podemos Hacer esto? Vale, vale Vale, vale Vale Vale, pues Aquí es donde Que usáis Claro, es que Tengo pensado A ver Tengo pensado A ver Vale Vale Vale, si yo le meto A este aquí Lo hago Bicarbonate ¿Vale? Entonces Vale, vamos a ver Vale Vale Perfecto Este creo que cae ya Bastante probable Perfecto Efectivamente Nos queda uno Perfecto Perfecto Pero ese revolver Lo he vendido Porque luego hay uno Mejor Vale ¿Hay tesoro? ¿Me he dejado tesoro Atrás o algo? No Ok, pues Vamos al lío Aquí no hay nada Aquí hay un meca jarrón De la dinastía Ming Vale Y aquí no hay enemigos Aquí no hay nada Esto por aquí Por aquí Ok, me había rayado Vale Pues Ashlee Leon Mr. Kennedy ¿No sabes Cuando es hora De la pared No Leon Yes Yes Hmm Where's the satisfying sound of one's entailment Look for for this old trick How dare you No more games Kill him Kill Quickly We shall prepare for the ritual Leon You're alive So maybe you have nine lives But it doesn't matter now Mr. Kennedy I've sent my right hand To dispose of you Your right hand comes off Say whatever you please Joder Lío Dios Dios Se ha mosqueado Se ha mosqueado Gente Muy bien Vamos a ver Pues Este es uno de los capítulos Más largos del juego ¿Vale? Pero Se vienen cositas La verdad Vamos a ver Uy, 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 uy Se le va Se le va Me puedo permitir Gastarme 15.000 La verdad Para todas las balas Del Magnum Bueno Básicamente Prácticamente Lo he recuperado ¿Qué me da este tío ahora? La Striker Potencia 6 Potencia 6 Capacidad 12 Recarga 3 Bueno, la Striker Le pega Le pega un repaso Y ocupa menos La verdad Entonces Vamos a ver 90k Vale La Striker Nos la llevamos Nos ha costado Básicamente Bueno No nos ha costado nada Hemos ganado 50.000 Ganamos Mucho espacio Importante El espacio Y aquí Pues a ver Ya tenemos La misma potencia Que en la otra Vale Aquí la tenemos Vale Cadencia 1 a 10 Recarga 2.40 Verdad Que a lo mejor Recarga un poco más lento Pero le entran más balas Y eso Es importante Vale Tú Me lo voy a poner De momento Por aquí La verdad De hecho Voy a ver Si puedo ir Full vida Así Y Porque es que Lo que se viene ahora Es Coñazo La verdad De pequeño Me daba un mal rollo Esto Que los Vale Pero bueno A ver No es complicado Solo hay que estar Atentos Pero no es complicado Vale Vamos a ver Correcto Lo que nos ha enviado Salazar No está persiguiendo Así que Ya podemos correr Que mal rollo Es que este combate Se va a acabar Muy rápido Vale Pero Vale No hace falta Restablecer las energías Me había olvidado Hasta el final Ya vendremos A explorar eso Aquí lo tenemos Gente Qué asco El agua Esa Tiene que estar Eso Lleno Mierda Que flipa La ascensor Vuelve a tener Corriente Impresionante Espere Cuatro minutos Aproximadamente A que llegue La ascensor De parte En la polla O sea Espero que sea Temporal ¿A abrir la compuerta? Sí Parece que va a tardar Un rato En abrir Ok A ver Gente Vamos a aprovechar Vamos a tirar Esto un momento Hostias No he podido Equivarlo A ver Vamos a aguantar Un poquillo más Hostias Vale Vale Cuidado 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 Bueno Estamos full vida Ya Amigo Hasta luego Para eso Me lo he guardado Básicamente Que si no Me voy a pulir Una cantidad De munición Estúpida Así que nos vamos Coño Con los cuatro minutos No Qué rápido se han pasado Cuando le pegas Con lanzacovete A un monstruo Vale Nos piramos de aquí Vamos a investigar La sala Que tenemos Aquí a la derecha Ahora Vale Aquí había Algo munición De la TMP ¿Verdad? Sí Y nada más Vale Tenemos que ir Ahora Atenso Que está Siguiendo La flecha Vale Aquí lo hemos cogido Todo Sí Vale Perfecto Para tocar Las minas Puede ser Salazar 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 His Chance Krauser Go get The girl Oh And Dispose The swine While you're At Consider it Done Dios Dios Pues bueno gente Muchísimas gracias Si habéis llegado hasta aquí Os invito a suscribir al canal A compartirlo con vuestros amigos A dejar un like Un comentario para mejorar Que siempre viene bien Nos vemos En la zona De las minas Bueno minas Sí Parecido Hasta luego Tengo 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 Tengo